Estamos muy contentos desde el municipio, desde la Municipalidad de la Ciudad de Posadas porque estamos trabajando de manera articulada conjuntamente el municipio y el gobierno de la provincia. Por indicaciones de nuestro intendente, el ingeniero Leonardo Estelato, hemos bajado, estamos asistiendo a los barrios más vulnerables. Estamos llegando con el programa Ahora Gas 2020 a los barrios más alejados, donde nadie llega y queremos llegar nosotros. Y también consiste en una garrafa solidaria de 10 kilos, una garrafa de 10 kilos a 250 pesos. La verdad que estamos muy contentos porque tenemos la respuesta de la gente, que también es fundamental. Ahora estamos en Nemesio Parma, estamos hasta las 12 del mediodía, después vamos de 12, 30, 16 horas, estamos en Cruz del Sur. Y también volvemos a estar el día viernes, vamos a estar a la mañana de 9 a 12 horas, vamos a estar en el barrio Néstor Kirchner y de 12, 30, 16 horas vamos a estar en la A32. Bueno, a ver, el vecino que quiera comprar, ¿tiene algún límite? ¿Puede comprar una, dos o puede comprar la que quiera? No, el vecino que se acerca puede llevar una garrafa, tiene que acercarse, hacer una fila, venir con su garrafa y puede adquirir la garrafa solidaria, una garrafa de 10 kilos a 250 pesos. Bueno, la idea es que esto funcione todo el año en todos los barrios de la ciudad de Posadas. Exactamente, vamos a llegar a los barrios más vulnerables durante todo el año, los días lunes y viernes. Y bueno, vamos a estar dando el cronograma, tenemos una planificación de acá hasta fin de año para que los medios nos ayuden a difundirlo.